No, 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 no Yo prefiero cerrarla No, 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 no Saber que a mi lado tú estás Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como un sol quemado No sé Y tus labios blanca María Porque son Manantial de fresca sonrisa No, 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 no No te vayas deprisa No, 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 no Espérame un poquito Nada más Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Enamorado estoy Dime tú lo que me has dado Enamorado estoy Cuando tú estás a mi lado Enamorado estoy Enamorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Acalorado estoy Acalorado estoy Como por el sol quemado Acalorado estoy Y como por el sol quemado